Y ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Antes de hablar, veamos el resumen que prepara semanalmente el observatorio. El desencuentro entre la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad, Los Pipitos, con los miembros de la Fundación Teletón, ha revestido especial interés por parte de los medios. Los señalamientos contra el Teletón y las afirmaciones de la tesorera de Los Pipitos, Ruth Elizondo, son apenas un asomo de lo que está por venir. El ciclo perverso de las inundaciones de Managua con la llegada de las primeras lluvias abre otra vez a discusión la urgencia de tomar medidas drásticas que eviten mayores daños a los capitalinos. Mientras no se actúe con diligencia, la situación tiende a empeorar. Las medidas aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional con la intención de frenar el viaje en picada de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, además de sumarse a las advertencias de los economistas nicaragüenses, están siendo objeto de discusión. ¿En un año electoral se decidirá a actuar el gobierno? El Consejo Supremo Electoral dio a conocer el pasado viernes el calendario electoral que regirá en las elecciones municipales de noviembre. Los medios dieron a conocer la inconformidad de algunos representantes de partidos políticos. Hay un tema controvertido que ha llamado la atención durante la semana pasada de los medios de comunicación y de la población en general porque tiene que ver con el tema de la solidaridad y es la controversia entre la asociación Los Pipitos y la fundación Teletón y acusaciones graves que tienen que ver con el tema de la administración de los fondos que los nicaragüenses dan para mantener vivo este gran proyecto que es de ayuda a los niños con discapacidades. Bueno, nosotros desde el observatorio hemos seguido de cerca. La conclusión a la que llegamos es que aquí una institución que gozaba del aprecio de los nicaragüenses en un país donde la desconfianza es generalizada, es palpable a través de los medios de comunicación, nos encontramos que entra en una crisis inesperada para muchos. Tal vez ellos ya, como se ha informado, habían discutido internamente para ponerse de acuerdo y esto sí yo creo que afecta a todos y afecta a la confianza de los nicaragüenses. Eso para mí es decir, hay un gran perdedor y en este caso van a ser los niños los perdedores. Cualquiera que sea el arreglo que dicen que pueden llegar, ya sea que el Club 2030 busque una, como teniendo la franquicia del Teletón, busque cómo realizarlo con otro o con la misma o con la Fundación Teletón o los Pipitos que inevitablemente van a buscar cómo realizar una actividad similar, pues espero que el impacto que ha tenido sea menor, pero en interés del superior de los niños nicaragüenses. Representantes de la asociación Los Pipitos dijeron en este programa que no hay posibilidad de un acuerdo con la Fundación Teletón. Ambas partes ya dieron su postura sobre esta controversia y la acusación que hace la asociación es que hay problemas de administración, hay problemas de ineficiencia en la administración del dinero por parte de la Fundación Teletón. Yo leí un trabajo que escribió Ligia Elizondo Cabrera, que se nos quieran quedar con el mandado, que lo leí en Confidencial, ella decía que en otros países los gastos de administración andan por un 10% porque lo que se trata es de hacer filantropía, altruismo con los niños. El 40% fue otra de las cosas que se discute y los distintos centros que aparecen ahora bajo propiedad de la Fundación Teletón. Y ellos dicen que van a continuar, ahora yo no sé, porque hay un precedente interesante y es ninguno de nada del dinero que están ocupando salió de las bolsas de la Fundación Teletón, sino de la recaudación para Los Pipitos. Entonces yo no sé finalmente cuál va a ser la resolución que va a dar el Ministerio de Gobernación o si esto va incluso a pasar a los tribunales. El hecho de que no hayan logrado ponerse de acuerdo son los efectos que va a tener. La gente se ha manifestado diciendo, incluso en las redes sociales, que organizaciones que ellos creían a salvo de este tipo de forcejeo, lo que hacen es generar mayor suspicacia entre los nicaragüenses. Así es que veremos cómo finalmente se dirime esto, porque van a surgir dos actividades a cual finalmente va a apostar la ciudadanía. Yo pienso que quienes están al frente de Teletón en estos momentos son los que llevan la peor parte por los señalamientos concretos que se han hecho. Y independientemente que el otro quiera hacer las actividades que se venían realizando a través de todos estos años, no sé a quién es que las estaciones televisivas, las estaciones radiales y la ciudadanía va a responder al llamado. Otro tema que comparte la agenda durante la semana con la crisis que hay entre la Asociación Los Pipitos y Fundación Teletón tiene que ver con lo que discutimos año con año en la temporada de Lluís en este programa, Guillermo, que es Managua convertida en un caos con la primera tormenta. ¿Verdad que parece cíclico esto? Y los medios, yo digo, revísense, los medios van a ver que lo que están informando ahora fue idéntico nada más que en una situación más desastrosa. Aquí lo que surgió y se evidenció es que el problema mayor viene a ser los que se han señalado los expertos que ha sido la desarborización, el despale y la construcción en la cuenca sur de la capital porque eso es lo que hace que las escorrentías viajen con mayor fuerza y lo que provoca que en 20 minutos la capital del país colapse. Es inaudito para todos. Ahora, el número de viviendas, la cantidad de agua que corre y con un sistema de drenaje muy viejo es inevitable que estas cosas ocurran. Y ver imágenes de verdad alarmantes como el hecho de que en el paso desnivel de Tizcapa varios carros hayan quedado inundados y también que en las nuevas residenciales construidas precisamente en esta zona que debería ser zona protegida muros perimetrales colapsaron. Y es que fue un desastre de toda la capital. Ahí es donde decir, pues somos sumamente frágiles. Yo no sé si ahora, si ahora se ha insistido, habrá lecciones aprendidas. Pero las autoridades de Managua han tenido suficiente tiempo y suficientes años a los que se han enfrentado estos problemas y no hay una solución de parte de estas autoridades. Eso es lo preocupante. Pero te digo, ahora dice el secretario general de la comuna capitalina. Y alcalde de facto. ¿Verdad? Y que se necesita una inversión de unos 35 millones de dólares para cambiar todo el sistema de drenaje. Y se hace eco de las demandas de organizaciones que tienen que ver con el medio ambiente de que si empeora la situación en la cuenca sur de la capital, yo creo que Managua va a desaparecer. Ahí es donde se necesita que el gobierno central y la alcaldía tomen medidas efectivas para que el año que viene, si es que estamos vivos vos y yo, no tengamos que hablar de este tema. Ojalá que sí. ¿Verdad? No sigamos hablando de temas como este. O celebremos que existiendo una precipitación pluvial enorme sobre la capital, no ocurrió absolutamente nada. Esto fue la primer lluvia. Hemos comenzado la temporada lluviosa. O sea, a ver qué pasa en los próximos meses y esperemos que no haya víctimas que lamentar. Lo que se dice es que los primeros tres meses del año va a ser lluvia más o menos regular. Pero que de agosto para allá un niño débil es el que al menos visualizan los expertos. Bueno, y comienza la temporada de huracanes también. Bueno, en junio. El próximo mes comienzan las temporadas de huracanes. Aquí es lo que digo yo. Estaremos hablando de las mismas cosas ahora dentro de varios meses cuando los efectos sobre la cosecha y no se cosechó agua, que es lo que se dijo durante el año anterior. Volvamos a lamentarnos sobre crisis idénticas que de manera recurrente los nicaragüenses estamos soportando. Pienso que en este país solo cuando ocurren los desastres la memoria histórica se recupera. Pero una vez que se pasa esta etapa, los medios de comunicación se olvidan. Yo creí que los medios, un poco antes de que todo esto ocurriera, iban a comenzar a hacer los señalamientos concretos. Sacaron fotografías, vi algunas tomas de la limpieza de los cauces capitalinos, pero al ritmo que se hizo no es suficiente porque la cantidad de basura que botan los capitalinos es inmensa. Y hay ciudades como Pekín, por ejemplo, que es una de las ciudades mejores diseñadas del mundo, donde han tenido que tomar medidas excepcionales para poder lidiar con el tema de la basura. Y el tema de la basura aquí no se le da la atención requerida para ver cómo es que va a dar el tratamiento. Yo pienso que a veces no es exageración la del ambientalista Jaime Eiser Barquero cuando nos dice que Managua es la capital de la basura, pero hablando que Managua se ha convertido en un basurero porque la gente echa sus desperdicios donde se le antoja. La alcaldía en distintas ocasiones, bueno, se crearon multas, se ve a la gente que sigue, persiste, pero nunca las aplican. Entonces yo creo que ese tema de incultura o falta de cultura de los capitalinos, vos vas manejando en tu carro y de repente sentís que en el vidrio una hoja de chahuita te impide ver porque iban comiéndose un viborón o un bajo. Entonces, ¿qué se hace, Carlos? Educar. A las nuevas generaciones. El puesta coronel Urtecho me dijo una cosa que yo la vi un poco exagerada. Yo, lamentablemente, por razones de desconfianza con el puesta, porque él dijo que la historia de Nicaragua se había parado en 1936, pero si él era parte de los que firmó ese año, ¿verdad?, para la llegada de Somoza al poder. Entonces, en las tres conferencias que dio la empresa privada aquí en el Camino de Oriente, después tuve la oportunidad de platicar y en una ocasión me dijo que el nicaragüense era genéticamente jodido. Y que la única solución que teníamos nosotros era genéticamente, no es un problema cultural, dice el puesta. Así decía, puesta, puesta, no es cultural, es genético. Y es que este país, dice, se vaya y que mande Dios a un par de angelitos a repoblarlo. Bueno, una de las cosas que en realidad nos va a hacer entrar en una crisis social fuerte, si se llega a cumplir, es lo que dijo la semana pasada el FMI, de hecho, cuando, en una reunión que tuvo con el presidente Daniel Ortega, y es que el seguro social en Nicaragua está a punto de colapsar y tiene fecha, que es 2019. Y nosotros ya me he dicho, fíjate vos, la semana pasada, que era en el 2024. Y hoy, no te cubre el seguro, ni a Ricardo allá, que lo estoy viendo, que se dé cuenta que no va a tener seguro social. Y usted al menos ya lo disfrutó algún par de años. No, yo lo disfruté unos años, pues por lo menos. Hoy en el trabajo que sale de Octavio Enrique, que es en la prensa, donde transcribe parte de lo que dijo el representante del FMI al presidente de la República, bueno, yo creo que las providencias que él dice que deben adoptarse de inmediato, si no se hacen, pues va a colapsar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Pero además la prensa ha sido uno de los medios que ha estado documentando el hecho de que las arcas del sistema de seguridad social han sido utilizadas para hacer préstamos a privados que terminan en proyectos ineficientes. Fíjate que ese es un tema que deberían los medios darle seguimiento. Pues han dicho, lo han dicho, ¿verdad? Pero aquí se habla de que, por ejemplo, el cálculo que hizo, ya viste, el economista Acevedo Bol, que es el que ha sido más sistemático, más serio en este tipo de estudios, era que durante los cálculos que había hecho la primera institución, era que en el primer trimestre del año las cosas iban a mejorar, empeoraron. Aumentó el déficit del sistema. Creció, creció, y no creció de manera leve, no, creció más de lo que se suponía, o no se suponía que iba a haber ningún déficit. Entonces, los porcentajes, el crecimiento, pues, de los gastos administrativos, que son altísimos, la inclusión de las pensiones que se le dieron a cierta gente que no había tenido el número suficiente de cotizaciones al Seguro Social. Y hay un tema que yo he visto ausente, al menos el representante del Fondo Monetario Internacional dijo que tenía que el Estado pagar lo que se le adeuda. Es el único. Pero yo no he visto que se insista, ¿verdad? Que la enorme deuda que tiene el Estado nicaragüense, porque hoy me decían alguna gente especialista en estos temas, que lo que ocurre es que se le deducen a los empleados públicos el pago del Seguro Social, pero que no siempre se es trasladado a la institución, y eso va acrecentando el déficit. Pero si te fijas, a mí no sé, no he visto mayores reacciones de la ciudadanía nicaragüense. En las redes sociales la gente ha expresado su temor, su descontento, su indignación sobre la situación a la que ha llegado el sistema de seguridad social. La pregunta que todos nos deberíamos hacer también es, ¿en estas mesas de negociaciones donde se toman las grandes decisiones sobre el futuro de la seguridad social, quién defiende a los asegurados, a los cotizantes? Ese es un problema serio, porque siempre los que salen hablando son los representantes de la patronal. Hay representantes en la mesa del INSS, pero es que yo creo que esa manera de cooptar a los sindicatos, de los préstamos, viste vos, que se le habían dado a quien era el representante del COSEP, de las cámaras empresariales en el seno del INSS, yo creo que eso en el fondo neutraliza la efectividad con que deberían actuar ellos como representantes de los distintos intereses con los que se sientan a esa mesa. Pero, aparte de las expresiones que se han dado en las redes sociales, yo he estado esperando que organizaciones de la sociedad nicaragüense, que los sindicatos, los sindicalistas que cotizan, los maestros de educación, las enfermeras... Todos están cooptados, sí. Ah, por eso te digo, yo no veo que una reacción fuerte y firme, o un planiento firme, que te diga, miren... Hay un control político sobre estos organismos, y hemos visto que no se pronuncian cuando han pasado otras cosas también que los afectan directamente. Exactamente, nos queda poco tiempo, pero hay un tema también importante que tiene que ver con el interés de la ciudadanía, que es la convocatoria a elecciones municipales por parte del Consejo Supremo Electoral, sin que hasta ahora tengamos garantía de elecciones transparentes. Yo pensé también el reclamo que hicieron algunos partidos políticos de que en esta convocatoria que hizo el Consejo Supremo Electoral se iba a hablar de la presencia de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, como invitado para participar como observador en estas elecciones. Bueno, se omitió. Yo creo que se hizo porque tácitamente nosotros deberíamos de entender que ellos van a estar presentes. Pero fíjate que la forma como actuó el Consejo Supremo Electoral, independientemente que el señor Saturnino Cerrato haya dicho que él no tiene que ver nada porque le dieron la casilla 14, que es una casilla que está en disputa, donde no se ha pronunciado el Consejo Supremo Electoral, debido a que esa casilla le pertenece al movimiento de renovación sandinista. Aparte de que han manifestado los de Ciudadanos por la Libertad, que si no hay la garantía suficiente, ellos tampoco van a las elecciones, pues lo que hasta ahora hemos visto en los medios de comunicación reflejado es que no hay todavía un posicionamiento serio de los partidos políticos que, y yo creo que es inevitable, que no den el aval al comportamiento del Consejo Supremo Electoral. Van con los mismos árbitros y en las mismas condiciones. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros siempre haciendo el análisis de las noticias cada lunes. ¡Gracias!